El que no me deja vivir Pues no me deja resistir Pues muy adentro se quedó Métete hijo de tu pinche madre Ya es mi ranchito querido También tengo un marranito Y cuando me mira veía El marrano me hace Ya no aguanto más estoy bien reventado Anda reventado papi ya Yo también ando bien reventado Hoy trabajamos de sol a sol Bien duro y bien macizo Lo bueno que se raje Que no se raje Es más fácil que se raje Se raje un pinche encino Pueden pandear pero no rajarse Ya no me deja papi Avientame ya el último Voy a tener que sacar el foie Consígueme unas semillas del ermitaño Allá abajo papi Me la avientas para acá arriba Porque Porque siento que ya no aguanto Ya no puedo más Voy a sacar el foie Oye papi Aparte de guapo Eres inteligente No hombre Que más puedo pedirle a la vida A ver papi Aviéntamelos Aviéntamelos en el pecho Ahí está Ahí está Métale la pedacera Que ando reventado A ver Tía pásame a atrás tía Ni una vez ya Porque ya no aguanto Yo ya no aguanto Ya me quiero ir por esa chela Saca guama Y cuando me mira venir El burrejo me hace Y el marrano me hace Y el burro me hace Allá en mi ranchito querido También tengo un caballito Que cuando me mira venir El caballo es más Ay ay mi ranchito querido Bueno dale papi Yo voy a arredar mi mangara Porque Mi cámara Mi qué Mi cámara la traigo en la frente Ya acabó este pedo Vámonos a mimis ¿Cómo papi? Oh yeah Ya no hemos acabado Más temprano Ay 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 Tía Agarra esta No se va a ir para abajo Vaya a escalabrar a alguien Ay No papi No papi Nada más voy a bajar Voy a bajar nada más esta ¿Vas a bajar aquí? Sí por allá Por allá me aviento Ok Voy a bajar Sí güey Aquí bájala la verga Que ya estuvo Dijo la taibolera Ay Qué putizas hermano Qué putizas Ni las rodillas aguantaron Qué putizas hermano Qué putizas Ay 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 Ay